El oro está saliendo a las puertas de Venezuela. Este señor Maduro está expoliando Venezuela directamente. Sí, vamos a ver, lo llevo haciendo ya bastante tiempo. Pero quiero aclarar dos cosas. Las maletas que han venido a España no tenían oro, sino que tenían documentación y fajos de dólares americanos. Yo estoy hablando de que en el avión puede que hubiera... Bueno, sí, pero es que, querido Jesús, no lo necesitan. Porque prácticamente todas las semanas pasa, llega a Caracas un luchín ruso y se lleva oro para pagar toda una serie de deudas que tiene. Y el oro no es que lo estén sacando de las minas, porque las minas de oro, yo no sé que tenga grandes minas de oro, lo han sacado del Banco Central de Venezuela. Pero hay un reportaje, no sé si lo ha visto usted, que en breve vamos a poner un día de estos en el mundo al rojo, de las minas, de una mina de oro provisto muy grande que hay en Venezuela, donde está viviendo la gente casi en grado de esclavitud. Es un reportaje que... Ya, pero lo fundamental estaba en las cajas fuertes del Banco Central de Venezuela. Había aproximadamente 1.500 toneladas. Y deben haber vendido ya como el 80% de ese dinero. Luego, por otro lado, ellos tienen que pagar, concretamente, uno de los pagos que tienen que hacer y lo pagan en oro, ha sido el grupo de guardaespaldas que tiene Maduro. Que no son exactamente guardaespaldas, son mucho más, porque son antiguos ESPECNAD del KGB y son como la gente de Blackwater, son gente muy preparada y tiene 400. Entonces, a esta gente le paga en oro. Por otro lado, no tiene oro suficiente para pagar, por ejemplo, a Rusia, la deuda que tiene. Es así que Rusia le ha intervenido y hoy, más de los dos tercios del petróleo mexicano, se lo queda Rusia y Rusia lo comercializa. Petróleo venezolano. Petróleo venezolano, sí. Si que hay que decir mexicano. ¿Qué he dicho? Mexicano. Don Roberto, usted tiene muy buenos contactos.